Mi nombre es Hilda Sofía, social número 56.854. Les quiero comentar que acá surgió la idea de lo que yo podía hacer a partir de esta revista. Que podía decir algo para que en el futuro Greenpeace pueda seguir cuidando nuestra casa, que es el planeta. Y quiero invitarlos también a ustedes para que se lean esta revista que les acabo de mostrar y puedan llegar a hacer lo mismo que yo ya he decidido hacer. Cuando yo decido dejar mi testamento a nombre de Greenpeace, no se imaginan lo bien que me sentí. Lo bien que me sentí. Si toman esa decisión, ya sea lo que puedan, lo que tengan, pero que sea para el futuro, de que esta fundación pueda seguir trabajando para nosotros lo que estamos todavía y para las generaciones futuras, cuidando nuestro medio ambiente. Así que esa es la idea, esa es la idea de comunicarme con ustedes. Gracias.